Es la tercera parte y última, me pusieron acá al final de la jornada cuando se apaga el sol y enciende el fuego del hogar, testimonios de los trabajadores y una visita inesperada, mira, haciendo patria. Ay, qué buena que es la tierra, madre, sienta de cosechas, homenaje a los peones, alimento pa' las mesas, homenaje a los peones, alimento pa' las mesas. Los obreros del frío ya sacaron la jornada, regaron, podaron, ataron y desorillaron. Custodiaron el sueño verde de la viña. Ahora muere el día en Vistaflores, se apaga el sol y se enciende el hogar. Al calor del mate y del fuego, Chely comparte sus sueños. ¿Se puede trabajar en la viña, estar a la par del hombre y a la vez llevar la casa adelante? Y siempre la casa queda un poquito más atrás que el trabajo. Siempre, por ejemplo, el planchado, eso queda siempre para el último. Si pudieras elegir una profesión, una carrera para ellos, un futuro, ¿qué te gustaría que fueran? No sé, ingeniero, los varones. Y las nenas, no sé, maestras, tienen decidido eso. Entonces, mientras que no tengan un trabajo como el mío, voy a estar feliz yo. ¿Por qué no te gusta tu trabajo para tus hijos? Es muy fuerte, es muy sacrificado. Y sí, porque yo espero otra cosa para el futuro de ellos. Que no lleven los mismos pasos que los padres. Por ejemplo, estar así, al sol, todos los días. Estar bien vestido, por ejemplo. No andar en la tierra, al sol. Andar limpio. Que eso, acá no... Nunca se puede estar limpio acá. Don Garay trabajó desde que tiene memoria. Escuchándolo, uno entiende por qué se lo pelean los patrones. ¿Y el frío? ¿No llega un momento donde usted dice, me quiero ir adentro, tengo mucho frío? No, por ahí no le dan ganas de ir. No le dan ganas de decir eso, porque uno se ha acostumbrado a trabajar. Yo estoy jubilado y estoy trabajando. Y mi hijo y mi señora me dicen, no trabajes más. Y bueno, ¿pero qué hago en la casa? Yo tengo que trabajar. Es una cosa que me pone bien. Gracias, familia. Gracias por mostrarnos cómo se arropa la viña en el invierno del vino. Gracias por el fuego. Y gracias por el vino. No podemos pedir nada más. O sí. Gracias por compartir su forma de vivir, su forma de trabajar y regalarnos este pedazo de patria. Salud. Salud. Y están brindando sin nosotros y sin música. Betiana, Marianela, qué lindo verlas por acá. Nos van a regalar un poquito de su arte. Pero por supuesto, eso por lo que... ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos! El mejor regalo para esta jornada de trabajo en Vistaflores. La visita de las turnullaninas Betiana y Marianela. Las hermanas Abram. ¿Y qué les podemos pedir? Tóquense una que sepamos todos. Es la cumbre más nevada, es el agua y es la cepa. Es el viento que desanda cada paso en las acequias. Es la tierra entre los dedos, el ritual de la cosecha. Cuando escribí este tema, justamente pensamos en toda esa gente que hace un esfuerzo enorme, que se levanta tan temprano en la mañana para ir a trabajar en la viña, en el surco, y que sin ellos el eslabón del vino, la cadena del vino no se da. Entonces por ahí es un homenaje a toda esa gente que se mata el alma trabajando y que en mucho, o en la gran mayoría de los casos, están escondidos, como vos decís. Entonces yo creo que merecen ese homenaje y merecen ser reconocidos por toda la gente. Ay, qué buena que es la tierra, madrecita de cosechas, homenaje a los peores, alimento pa' las mesas. Homenaje a los peores, alimento pa' las mesas.